que el señor le bendiga este es el día 220 de nuestra lectura bíblica en dos años esther capítulo 7 fue pues el rey con amán al banquete de la reina esther y en el segundo día mientras bebían vino dijo el rey a esther cuál es tu petición reina esther y te será concedida cuál es tu demanda aunque sea la mitad del reino te será otorgada entonces la reina esther respondió y dijo o rey si he hallado gracia en tus ojos y si el rey place sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos para ser muertos y exterminados si para siervos y siervas fuéramos vendidos me callaría pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable respondió el rey azuero y dijo a la reina esther quién es y dónde está el que ha ensobervecido su corazón para hacer esto esther dijo el enemigo y adversario es este malvado amán entonces se turbó amán delante del rey y de la reina luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó amán para suplicarle a la reina esther por su vida porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey después el rey volvió al del huerto del palacio al aposento del banquete y amán había caído sobre el lecho que estaba esther entonces dijo el rey querrás también violar a la reina en mi propia casa al proferir el rey esta palabra le cubrieron el rostro a amán y dijo arbona uno de los eunucos que servía al rey he aquí en casa de amán la horca de 50 codos de altura que hizo amán para mardoqueo el cual había hablado bien por el rey entonces el rey dijo colgarlo en ella así colgaron a amán en la horca que él había hecho preparar para mardoqueo y se apacivó la ira del rey esther capítulo 8 el mismo día el rey azuero dio a la reina esther la casa de amán enemigo de los judíos y mardoqueo vino delante del rey porque esther le declaró lo que él era respecto de ella y se quitó el rey el anillo que recogió de amán y lo dio a mardoqueo y esther puso a mardoqueo sobre la casa de amán volvió luego esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de amán a gagueo y su designio que había tramado contra los judíos entonces el rey extendió a esther el cetro de oro y esther se levantó y se puso en pie delante del rey y le dijo si place al rey y si he hallado gracia delante de él y se le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de amán hijo de amedata a gagueo que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey porque cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo cómo podré yo ver la destrucción de mi nación respondió el rey azuero a la reina esther y a mardoqueo el judío he aquí yo he dado a esther la casa de amán y a él han colgado en la horca por cuánto extendió su mano contra los judíos escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero que es si van a los 23 días de ese mes y se escribió conforme a todo lo que mandó mardoqueo a los judíos y a los sátrapas los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la india hasta etiopía 127 provincias a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua a los judíos también conforme a su escritura y lengua y escribió en nombre del rey azuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida prontos a destruir y a matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey azuero en el día 13 del mes duodécimo que es el mes de adar la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos los correos pues montados en caballos veloces salieron a toda prisa por la orden del rey y el edicto fue dado en susa capital del reino y salió mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura la ciudad de susa entonces se alegró y regocijó y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey los judíos tuvieron alegría y gozo banquete y día de placer y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos que el señor les bendiga